Bueno, este libro de hoy, sábado 18 de abril, voy a parar un poquito, voy a hacer un parón aquí entre sábado 18 y domingo 19 con la narración de cuentos y voy a leer hoy para dos niños que están en Alemania, para Daniel y Elian, los hijos de Melisa Castro Martínez y entonces voy a leer el pollo Pepe, el pollo Pepe come mucha cebada, por eso tiene una enorme barriga, el pollo Pepe come mucho trigo por eso tiene un grande y fuerte pico el pollo Pepe come muchísimo maíz, por eso tiene unas grandes patas pero si crees que el pollo Pepe es grande, mira como es su, mira como es su mamá, mamá y colorín colorado, este cuento ha terminado y también vamos a leer este otro que se llama Cuac de Menina Cotín cua 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 cu ¡Bien! 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 Y así hemos terminado. Estos cuentos son para Ángel y Elian, que están en Friburgo, Alemania, los hijos de Melissa Castro Martínez. Ahora no se les olvide. Mañana seguimos, mañana domingo. Y entonces, cuando hagas algo en tu casa, algún oficio, alguna tarea, te lavas las manos con abundante jabón que haga escuma durante más de 20 segundos, 30 o un minuto. Te lavas bien las manos cada que hagas una tarea. Escucha solo lo que digan las autoridades distritales, departamentales y nacionales. Me quedo en casa, te leo un cuento, te narro un cuento. No dejes de seguirme en el canal de YouTube, arroba la carreta literaria, le damos. En Facebook, arroba la carreta literaria, le damos. En Instagram, arroba la carreta literaria, le damos. En Twitter, arroba la carreta literaria, le damos. www.lacarretaliteraria.com Seguiremos, continuaremos dando esta gotica de alegría, dando este pequeño espacio para los niños y para la familia, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Un saludo a Melissa, a Elian, a Ángel desde Cartagena. Y no se les olvide, en el leer está el saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!